Derechito al vicio Derechito al vicio Arrancamos viendo que tiene ya un par de páginas a color Unas páginas donde vemos que en la batalla de Sekigahara muchos habían caído La lluvia simboliza el fin de todo Hay algunas batallitas, hay algunas pérdidas Pero el protagonista falló, no ganó esa guerra Ahí lo encontramos, ahí, vislumbrando el amanecer Ha sobrevivido, pero a costa de qué? Él se arrastra junto con su compañero Ahí los vemos a los dos, uno levantándolo al otro Ambos han sobrevivido, su amigo, Matahachi, sigue con vida Si van a mirar lo que son los detalles del rostro, de las sombras, del expresionismo puro Me encanta totalmente Vamos a ver que está asustado, está lastimado, están heridos Llevan tiempo sin comer, se están arrastrando uno con el otro a través del bosque Donde ven los cuerpos caídos del resto de los que batallaron juntos con ellos Pero todavía están buscando sobrevivientes Todavía están buscando aniquilar a los que perdieron Y entonces se enfrentan a uno de los soldados de esa provincia De ese distrito Siguen peleando contra otros Y vemos como Matahachi logra pelear contra uno Pero, pero, pero Los otros siguen con vida Y la pelea es brutal, la pelea es dura Pelean no con cuchillas Pelean no con palos Con piedras directamente Pelean con la ferocidad de un alma que no se quiere dejar rendir Que no se va a dejar morir por el adversario Es así que mirando a la luna Ya cuando estaban a punto de rendirse por el hambre Por las lastimaduras Jinmen Takeso y su compañero Van a buscar que sus nombres sean relevantes en la historia Takeso y Honiden lo vamos a llamar porque el apellido es bastante largo Juntos siguen de largo Caminando a través de la noche Pero ven como hay otros soldados también tirados en su muerte Y caen, caen cansados Caen lastimados Bajo los pies de una jovenzuela Ahí hay otra página a color Ahí tenemos un pequeño boceto de Taqueso Y esta imagen lo que es Está buenísimo Porque este pintado parece acuarelado O ese otro estilo de pintura Pero bueno, parece acuarelado Hay una mujer hermosa ahí Pintándose los labios Preparándose para recibirlos Una japonesa madura Quien les salvó la vida Los rescató, los levantó Y los atendió en su casa junto con su hijita Que la tenemos por acá Ahí la vemos toda rebelde Toda empunosa Y le dicen ¿Por qué no se queda uno con ella y se casa? Y se quedan a vivir acá Pero ninguno le dice No, yo no puedo Y el otro tampoco le da bola Taqueso no hace preguntas Taqueso solamente se está preparando para irse Mientras que el otro amigo Sí, ya estuvo preguntando cositas ¿Cuántos años tiene la pibarda? 15 Y Taqueso, al igual que su amigo Tiene 17 Y esa noche que los rescataron Se pregunta ¿Qué estaban haciendo? Estaban hurguiendo todas las armas De los que habían caído en combate ¿Esto los pone en una posición peligrosa? ¿Son ladronas? ¿Es la única forma en la que pueden sobrevivir En este lugar estando solas? Porque recuerden que estamos en el pasado feudal Donde sin un hombre Están ante la merced de cualquier bestia De cualquier barbarie Y acá saca una espada La mujer super seductora Pero en medio del bosque La pibarda junto con Taqueso Se encuentran a un tipo super peligroso Le lanzan una piedra Este va a buscarlo Se dice Ah, Akemi Que es el nombre de la pibarda Parece branchela pero con músculos Dice Él es Tenma Tsukihakase Tenma El hombre que mató a mi viejo Y dice Me encantan todos los detallitos que tiene Me encanta todo el estilo de dibujo que tiene Pero vamos a ver que está buscando a la madre Está buscando a la vieja Porque sabe que roba armas Saben que son ladronas Pero no solamente eso Sino que se la quiere levantar Por eso mató al marido Y por eso la dejó sola Pero mientras ellos van guardando las armas Ahí en el ático de la casa Vamos a ver que también Se toman un par de saquecitos Le tira onda a Taqueso Este piensa mientras duerme Mientras sueña en su padre Como es que al perder a la madre Como es que al alejarse de ella Aunque no te dan indicios De a dónde se fue la mamá Ni qué le pasó El papá lo golpea Y le dice Olvídate de ella Ella ya no es tu madre Y así nacen los primeros indicios De la ira Que están dentro de Taqueso De la ira de la bestia Que van a despertar A este experto samurai Pero bueno Vamos a ver que la bijarda Todavía le tira onda Se le quiere levantar a Taqueso Y Taqueso la rechaza Lo besa con de todo Y dice Cómo me vas a avergonzar así Cómo no me vas a aceptar Que estoy caliente Y le están tocándole la puerta El hombre que vino anteriormente Viene con su banda Con la banda de Tsukikaze Va Tsukikaze Ellos entran así En grupete Le dicen a la bijarda Ey Oko Se llama la bijarda ¿Dónde está lo que robaste? Yo sé que no te quedaste sin nada Vos te deberías quedar conmigo Así no vivirías acá Como una pobredumbre Le dicen No Tu cara me da asco Tu cara me da ganas de vomitar Por haber al Bueno Desvivido a mi marido Y encuentran las armas Y están a punto de llevárselas Y encuentran a la pibarda La pequeña Akemi Le dicen Violenla Hagan lo que quieran con ella Le dice a su pandilla Así de siniestros este tipo Pero están ahí Taqueso y su amigo Preparados para contraatacar Cosa que el otro Ya estaba esperando Y empiezan el combate Entre ellos Por un lado Taqueso va a estar golpeándolo Ferozmente Contraatacando Mordiéndole la mano A este A este Bandido Directamente Mientras que El amigo Va a estar peleando Contra los otros cuatro Contra sus cuatro esbirros A espadazo limpio Les va cortando El brazo Les va cortando En partes Recuerden que Estos son jóvenes Que han perdido Una guerra Pero no han perdido Su espíritu de lucha Mientras que El sale corriendo Huyendo Dejando atrás A sus hombres Taqueso termina Aniquilándolo Por completo Una vez Que lo elimina En medio del bosque Va a retroceder Directamente A buscar A su compañero Quien También Ha aniquilado Al resto De la pandilla Pero Ellos no eran Los únicos Todavía deben haber más Su leyenda Como samuráis Como guerreros Continúa E inicia En esta batalla Pero Oco les advierte Que se tienen que ir Que tienen que huir De ahí Porque El resto De la pandilla De Suki y Kase Los va a buscar El hermano menor Kohei Es el que lidera La pandilla Por completo Mientras ellos Se preparan Vamos a ver Que el pibardo Está ahí Re feliz Diciendo Ah soy un hombre Por fin Vencí a cuatro hombres Como soy un hombre Me voy a Envalentonar Con la buena De Oco Y se le va a tirar Enzima Y se va a quedar En bolas Va a decir Epa Voy a poder Hacerlo con ella Y ella así En medio de la oscuridad Dice ¿Quién de los dos son? Pero el chabón Duda Dice ¿Cómo que ¿Quién de los dos son? ¿Acaso está esperando Al otro? ¿Acaso está peleando A Takeso? Dice Ah sí Soy Takeso Sí soy yo Takeso Y empieza a tener Acción con ella Pero ella lo detiene Diciéndole Ah ¿Vos no eras Que tenías Un compromiso? ¿No eras Que ya tenías novia? Y lo para Y al día siguiente Se lava Ahí en medio del río Pensando Bueno Tenemos que irnos Me voy a Miyamoto Que es donde está su casa Su hogar Donde está su familia Pero ya los hombres De la banda Se han enterado De la muerte de su jefe Y van a buscarla A Oco Y en esta ocasión Ya dicen El jefe Gustaba de Oco Por eso no podíamos Aprovecharnos de ella Pero ahora sí Lo vamos a hacer ¿Y qué va a pasar Con el pibardo Con su amigo? Va a irse A su casa Va a irse A una villa Pero con Con Akemi Y con Oco Como si fuesen familia Mientras que Taqueso Se va a volver Un vagabundo Va a seguir su camino Por el mismo Pero ahí Ven que los hombres Avanzan En caballería Claro que sí Mirá acá está pintado De nuevo las páginas Bastante copado Y van a rescatar A Oco Dicen No Se fueron a buscarle a ella Está sola en la casa ¿Qué le va a pasar? Le piden a Akemi Que los espere Y Akemi piensa No Yo voy a ir con vos Vagabundo Van rápido Ven los caballos Y ven que hay un montón de gente Taqueso Entra de una Para ir a rescatar a Oco Para poder pelear contra ellos Pero el otro se acobarda Se queda en la sombra Por el resto de mi vida ¿No voy a salvar a mi amigo Con quien he peleado Desde que soy chico? Mientras Suyo aparece Oco Diciéndole Me pude escapar Porque sentí Que iba a pasar algo malo Quédate conmigo Por favor No vayas ahí No quiere que muera Pero Tampoco quiere que vaya A rescatar a su amigo Se le tira encima Y empiezan a hacer el amor Mientras que Taqueso Pelea Preocupado por Oco Preocupado por su amigo Diciendo No ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Empieza a pelear Contra toda esta bandurria Uno tras otro Los va aniquilando Como bestias Que el otro está disfrutando Del sexo en el pasto Con su nueva waifu Los cuervos Vuelven Entran Para comerse el resto De los que quedaron ahí En combate Y ahí su amigo Matahashi Él ve indicios De que está con vida Pero de que estuvo Teniendo el amor En vez de pelear Contra Contra Lado a lado con él Mejor dicho En el siguiente capítulo Millamoto Villas Vamos a ver que Va a buscar a la abuela Otsu La mamá de Matahashi Para decirle que su hijo Está con vida La abuela Sin embargo Que ahí estaba ahí Cosechando los granos De arroz Como lo hace Toda su familia Se entera de que Llegó Taqueso a la villa Pero que no llegó Su hijo Entonces está furioso Y dice ¿Cómo? ¿Acaso le pasó algo A mi hijo? ¿Cómo es que este bandido Lo dejó morirse? Y ve que los guardias Acá Los otros hombres Oficiales Están buscándolo a Taqueso Culpándolo De la muerte De dos oficiales Que estaban en el camino Con quien se haya enfrentado En algún momento No se sabe Pero la vieja Lo va a entregar Y le pide ayuda A todo el pueblo Para entregarlo Y buscar directamente A Taqueso Por otro lado Vemos que hay otra mina Que esta mina Que se asusta A ver a Taqueso Que está todo así Estuvo escondido En la montaña Durante un mes Para que no Lo atraparan Los oficiales Esta mina Es Con la que se iba A comprometer La novia De su amigo Que lo estaba Esperando ahí En la villa Y mientras se cruza Con el resto De los aldeanos Le dice Ey Díganle a la abuelita Que su hijo Está vivo Solamente vine acá Para contarle eso La abuela Va a buscar Al oficial De policía De más alto rango Le presenta A la novia De su hijo Encima El viejo Ya van a ver Que se va a querer Aprovechar de ella La quiere emborrachar Y se la quiere levantar Y ella dice No Yo soy la prometida De Matahachis Acá en inglés es fiancé Por eso es que Me trago al decir No sé si decirle Prometida Novia ¿Cómo sería en español A un fiancé? Porque en francés Sería como romance O algo así No lo sé Pero entonces Vamos a ver Que ella dice No Yo todavía voy a buscar A Matahachi Aunque ni siquiera Recuerdo cómo es él Y es ahí Que la abuelita Se enfrenta cara a cara Con Takeso Hasta que le dice Que está con vida Y le dice Bueno está bien Te voy a dar un bañito Gracias por contarme La noticia Pero La novia Recibe un mensaje Recibe un mensaje Del chabón nardo De Matahachis Y uno de la novia De Matahachis De Oco Que le dice Ey Yo ahora estoy con él Y no quiero que vuelvas A pensar en él Las cosas se terminaron Para ustedes Y Bueno Y vos tenés que seguir adelante Y él reacciona rápido Diciendo No Mierda Traidor Y se muerde el brazo Está furiosa Como es que estuvo esperando Su novio en todo Es un tiempo De guerra Y este termina yéndose Con una waifulina aparte Pero mientras tanto La abuelita La mamá De su amigo Lo deja ahí Preparado Bañándose en bolas Mientras Los hombres Los guardias Van a buscarlo Dice Que no En este pueblo No necesitamos Alguien como vos Un buscapleito De la justicia Un demonio Pero este le dice Ah Yo no me voy a dejar Atrapar Todos ustedes Están acá Para atraparme No El que quiera atacarme Tiene que estar preparado Para desvivirme Pero quien lo haga Va a ser el primero A quien yo mismo Voy a desvivir Y así termina Esta historia Esta historia Bastante explícita Bastante madura Bastante directa Es hermosísimo En arte En historia En lo que trata De presentarnos Porque encima Tiene muchas referencias A otros libros O a otras experiencias Sobre samuráis Conocidas en la cultura japonesa Somos a recién Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Hecho Pasar un buen rato Enfriado del mate Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Gracias por seguirnos Más de 7000 Siempre